Primera parada, llegamos, somos aquí. Pues ahí nos vamos a ir, ya está lista para subirse. Ahorita ya estamos arriba del barco, ahí no va a dar las indicaciones al señor que vaya adelante naranja. Pero lo que estoy viendo es que hay más carros abajo. Y tráileres. Estos tráileres. Ya se quedó ahí. Se quedó, ya vemos. Vamos arriba ya. Vamos. Estos asientos. Y así es viajar de adentro. Aquí vamos la noche. Valentina. Saluda. Aquí vamos. Vamos. Así se ve el amanecer. Todavía hay otro barco. Tres barcos. Tres barcos. Tres barcos. Pero estamos en la paz. Ya salimos. Bienvenidos a La Paz. Muy bien. Llegamos alejando. Próximo destino, Los Cabos. Tres barcos. Mira. Tres barcos. Te as presumably romántis. Es el de Tres barco.